Exactamente, porque presentado por Polo Brinkman, como siempre, este fin de semana comienza el torneo Amistad, edición número 32, como decíamos, de este torneo Amistad de Oro. Y bueno, en relación a esto, vamos a comenzar con la previa. Recordamos que vamos a estar transmitiendo durante toda la semana los partidos en vivo. Y tenemos allí en el contacto, bueno, nuestro compañero Diego Domínguez. Con Estudio de Arquitectura de Gisela y Algo. Exactamente, haciendo el móvil como todos los días. Los vamos a saludar, Diego. Buenos días, Omar y Hernán te saludos. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va, compañeros? Buen mediodía para ustedes. Así es, bueno, con nuestro móvil hoy haciendo algo de deporte. Sí, señor, bueno, con varias actividades esta mañana y ahora ya de vuelta en la ciudad con la previa de lo que decían ustedes, este evento tan importante que tenemos en nuestra ciudad, el torneo Amistad de Oro. Y aquí estamos ya en el predio con los integrantes de la comisión que están trabajando. A full, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, buen día, ¿cómo andan todos? Muy bien, mucho trabajo. Buen día. Sí, sí, ahí estamos. Bueno. Preparándonos. Perfecto, vemos. Está casi todo listo, se ve bastante listo, pero bueno, faltan pocas horas ya para el inicio del torneo. Bueno. Sí, bueno, como siempre, en estos casos, a último momento siempre quedan un montón de cosas, detalles, pero venimos bastante bien, el tiempo nos está acompañando, así que, bueno, ya lo tenemos. Bueno, Dani, ¿cómo están trabajando ustedes? Bien, bien, todo bien. Estamos esperando ya las delegaciones. A partir de mañana al mediodía están llegando. Y, bueno, esperando que la gente acompañe, que nos acompañe, como siempre, a partir de las siete y media de la tarde, la caminata de todas las delegaciones que puedan venir hasta el predio. Y, bueno, invitarlos a toda la gente de Brinkman para que, después del acto inaugural, a la peña que se va a hacer en nuestro predio. Había dado un resultado el año pasado la peña, así que vemos que se repite. Sí, sí, esperamos que también nos acompañe el tiempo, por supuesto. Y, bueno, hay tres invitaciones, tres invitados para que puedan disfrutar de sus cánticos. Perfecto. Decían que ya mañana empiezan a llegar algunos equipos. Sí, los equipos van a llegar, la gran mayoría mañana, a partir, ahí pasa Pelusa, el jefe viene a ver cómo está todo. Sí, a partir, después del mediodía, ya empiezan a llegar los equipos. El taller es el único que tiene que confirmar, porque tiene algún compromiso, que puede estar llegando el lunes, pero si no, ya mañana estarían llegando todos. Los chicos de Chile, que son los que por ahí más estamos esperando, en el sentido de que, bueno, va a ser la primera visita de ellos. Los mismos que los chicos de Argentinos Juniors, la primera visita. Y después, como siempre, bueno, los equipos de Tucumán, que no fallan, están siempre. Y, bueno, empezamos ya a palpitar en la amistad cuando ya llega el primer colectivo con los chicos, con los equipos, ya es como que te agarra la piel de gallina y ya decís, bueno, ya arranca. El tema de instalaciones, vemos que está todo en marcha, ¿van a poder utilizar el predio si quieren acampar, la pileta y demás? Sí, sí, eso va a estar habilitado, se va a poder estar acampando si alguna familia quiere hacerlo. Después, bueno, el predio va a estar abierto durante todo el día, para que la gente esté dando vueltas, disfrutando de las canchas de pádel, disfrutando de la sombra, del espacio verde, de la pileta. Así que, bueno, veníamos medio tranquilos porque no llovía, no había césped alto, ahora, bueno, ahora creció todo. Así que, pero bueno, ya lo tenemos. Bien, Dani, siempre es importante el tema del alojamiento, ¿eso ya está todo cubierto? Sí, sí, o sea, medianamente tenemos algunos chicos todavía que darles alojamiento. Esperemos que la gente acompañe en ese tema que es bastante complicado. Bueno, y el tema de las subsedes, Colo, ¿ya están definidas? ¿Sigue todo en pie? Sí, sí, las subsedes siguen siendo las mismas, hasta ahora no tenemos ninguna mala noticia, así que viene todo bien, gracias a Dios. Los equipos son 55 equipos, algunos menos que el año pasado, pero bueno, como decíamos en la conferencia, a pesar de todo lo que pasó y está pasando en el país, los equipos siempre acompañan, siempre quieren participar, la gente de Brinkman siempre participa, los sponsors, los comercios. Como decía Daniela, el tema del alojamiento hoy es un poquito más difícil, porque todos los clubes o piden parar todos juntos o parar de a dos. Y bueno, hoy tener dos chicos en una familia, digamos, alojar dos chicos, también es complicado. Es mucha responsabilidad, son dos platos más de comida, pero bueno, por ahí insistiendo un poco se va consiguiendo. Pero bueno, es la parte más difícil del torneo, ¿no? El alojamiento. Una pregunta que nos había quedado pendiente en la conferencia el otro día era, ¿este cambio de fecha? ¿Estaría terminando el torneo por este fin de semana? Bueno, ¿a qué se debió ese cambio? ¿Qué expectativas tienen por arrancarlo un fin de semana después? Sí, el tema de la fecha siempre, bueno, lo vamos acomodando también con el tema de los colegios, más que todo locales. Entonces, vamos viendo con la fecha de finalización de la etapa de colegio, escolar, exactamente. Y bueno, vamos preguntando, vamos viendo cuánto puede ser la fecha de cierre. Y bueno, tratamos siempre de estar ahí en lo último para después no mezclarlo con los actos escolares, ¿viste? Porque si no después que tenemos que cambiar los horarios o que nuestro colegio también tiene los actos. Entonces, bueno, tratamos siempre de estar en la última semana. Pero bueno, al estar en la última semana ya hay varios clubes, más que todo los de AFA, que van cortando actividades. Entonces, bueno, es difícil acomodar eso. Pero la idea siempre de estar en la última semana del colegio para tratar de evitarlo un poco los actos y que los chicos puedan participar. Perfecto. No sé si los comprometo ahora el tema de las entradas, los precios o los abonos. ¿Eso está en venta? Sí, sí, sí. Los abonos ya, bueno, ya están en venta. Como todos saben, toda la semana un abono sale 4.000 pesos para toda la semana. Creo que es algo accesible. Así que puedan comunicarnos con nosotros y van a estar, se les pueden dar. Después, bueno, las entradas van a estar 800 pesos desde el domingo hasta el viernes. Y después el fin de semana, viernes, sábado y domingo, 1.000 pesos la entrada. Así que, bueno, los esperamos. Tratamos de poner un precio bastante acorde al momento que estamos viviendo para que, bueno, pueda la gente venir a acompañarnos. Perfecto. Una más, Colo. Te paso el auricular. Seguramente allí Hernán y Omar en el estudio tienen alguna pregunta más. Buen día, ¿cómo andan? Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Buen día para vos y para Dani. Bueno, me imagino que en los últimos detalles y, bueno, y con gran expectativa para lo que se viene, ¿no? Sí, sí, sí. Como le decía recién a Diego, estos últimos días, estas últimas horas siempre son los de detalle. La parte más laboriosa, la parte, digamos, más física, que es tratar de terminar todo lo que es el UF, las carpas, colocación de banderas, banner, publicidad. Y, bueno, y después a la mañana o durante el día se hace eso y después a la noche de nuevo reunidos para tratar de que no quede nada o que no se escape nada y llegar al sábado a la tarde lo más tranquilo. Bien. Bueno, de mi parte, una más solamente que tiene que ver con el tema del cronograma del día domingo, teniendo en cuenta que este año se agregó, bueno, el fútbol femenino. Sí, bueno, ¿va a haber alguna modificación a lo que venimos viendo los últimos años con el fútbol femenino? Último domingo, ¿verdad? El último domingo, sí, el día de las finales, digamos. Sí, bueno, eso lo tenemos un poco, lo tenemos ahí en un bosquejo, una cuestión de que dependemos siempre de que si el clima nos juega una mala pasada, que tenemos que jugar al día siguiente y adelantar partidos, bueno, por ahí lo tenemos organizado, digamos, como que arranque el sábado y el domingo el fútbol femenino, pero bueno, en base a lo que vaya sucediendo sobre la semana, vamos a ver si se juega sábado y domingo, si se juega todo domingo o si se tiene que suspender como pasó el año pasado. No sé si fue la respuesta, ¿no? Sí, 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 depende de eso, digamos, de esa variable. Si todo va bien, podría, en el bosquejo que tienen ustedes, podría llevarse a cabo, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Hoy, de cualquier manera, tenemos muy buena respuesta del fútbol femenino. Bueno, hoy, bueno, hoy el deporte femenino yo creo que viene en crecimiento. Por supuesto, el fútbol nosotros aquí no tenemos, no tenemos fútbol femenino todavía, pero sí, en la zona y en la región ya se está participando, así que bueno, nos pareció lógico incluir el fútbol femenino en la mitad. ¿Y la final del fútbol femenino, si iría todo bien, se jugaría en la cancha principal? Exactamente, se jugaría en la cancha principal, estaría la final del fútbol femenino, la final de la amistad regional y la final de la amistad de oro. Bueno, está bien, contestado ahí. Una pregunta personal. En estos días, ¿cómo estás durmiendo? O cuando vas a acostarte, seguís corriendo en tu cabeza para terminar de organizar todo. Digo, me imagino que estás pensando que llegue el acto y que lleguen los partidos del domingo, ¿no? Sí, todos, todos estamos en la misma situación. Por ahí alguien se despierta a la mañana, 5 o 6 de la mañana que está por entrar a trabajar y pone un mensaje, tenemos que ver este tema. Y a las 10 de la mañana, otro tema más para ir tapando los temas que van quedando pendientes. Pero bueno, yo creo que en este caso hay momentos, tenemos etapas. Por ahí hay cansancio más mental. Supongamos tres semanas atrás, que estábamos con mucho más incertidumbre. Esta semana el cansancio es mucho más físico, porque venimos todos los días haciendo algo. Y la semana que viene va a ser un conjunto de todo eso, pero más relajado si no llueve. Yo creo que el problema más grave de nuestro es si llega a llover. Después, bueno, son situaciones del deporte, son situaciones del torneo, se pueden resolver, no hay ningún problema. Pero mientras transcurra el torneo siempre estamos más tranquilos. Bueno, el pronóstico es bueno. Sí, sí, el pronóstico es bueno. Dan algo de lluvia el miércoles. A nosotros no nos asusta un día de lluvia porque está la amistad y siempre llueve. Nos asusta mucho más algún temporal o alguna tormenta media fuerte. Bueno, eso sí nos asusta un poquito. Pero bueno, ojalá no llegue eso, llegue. El agua se necesita. Pero si puede esperar una semana. Todo bárbaro. Nos vamos a poner muy contentos. Bueno, lo que tiene que ver con el amistad, ¿no? Ya dejarte de colo para el final e invitar mañana a la gente a participar del acto. Recordamos que entrada libre y gratuita, ¿no? El acto. Sí, sí, mañana a partir de las 7 y 30 horas, a partir, bien digo, 19 y 30 horas, comienza la caminata de la sede central del colegio nuestro, para que a las 20 horas aproximadamente estén llegando aquí y ahí arrancaríamos con el acto protocolar, un acto muy cortito, 9, 9 y cuarto, ya estaríamos con los fuegos artificiales y de ahí ya nos cruzamos directamente para La Peña, donde va a haber servicio de buffet, va a haber empanadas, choripanes, va a haber bebida. Bueno, la gente puede venir con el mate, no hay ningún problema. Puede venir con el sillón, va a haber silla, va a haber mesa. Pero bueno, la idea es que nos relajemos y disfrutemos del acto inaugural. Bueno, y el domingo arrancarían los partidos a las 20, digamos. El domingo, este primer domingo de 10, habría cuatro partidos en principio, ¿no? Sí, el domingo, si no pasa nada raro, por lo que comentaba al principio del equipo de talleres, que está teniendo algún compromiso y posiblemente no esté llegando el domingo, se jugarían cuatro partidos el domingo y seis partidos se jugaría el día lunes. Después, martes, miércoles y jueves serían los cinco partidos normales. Bien, bien. Ya que me hiciste el comentario por el tema de los partidos, recordar que lo vamos a estar transmitiendo junto a Conet, todos los partidos de esta edición. Además, se va a ver también por entradas digitales para la gente de otras ciudades y que quieran seguir el torneo, que quieran seguir sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Bueno, vamos a continuar con esto que para nosotros es casi un servicio, que lo hacemos con gusto, para que la gente que por ahí está un poquito lejos de sus familiares, bueno, por lo menos lo podamos acercar un poquito. Seguro que sí. Bueno, éxitos. Le abren más, desearle éxitos y que se ponga a rodar la pelota ya de la 32ª edición. Bueno, bueno, muchas gracias de parte de todos los chicos que hacemos el torneo de amistad, de parte del club, centro social. La verdad que, bueno, agradecidos porque nos acompañan siempre, a ustedes, a todos los medios, a toda la gente, a Brickman, a la zona. Y, bueno, invitarlos a que participen. Dani ya contó los costos de la entrada, el costo del abono. Nosotros tratamos de poner los costos lo más bajos que podamos para que todos puedan disfrutar la mayor cantidad de noches. Así que, bueno, el club está abierto, la ciudad deportiva está abierta para que se acerquen y que todos juntos disfrutemos y mostrémosle al país que, bueno, que todavía se pueden hacer eventos de una semana con alojamiento y que, digamos, el fútbol infantil sano todavía existe. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, Dani. Y, bueno, lo mejor para lo que se viene. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Dani. Gracias, Colo. Bueno, bueno, ya está hecha la invitación, ya estamos en marcha. Nosotros también ya pasamos a ver aquí el predio. Largamos en vivo y, como decían los chicos, en vivo vamos a estar por con él todas las noches desde el domingo. Bien. Chiquita tarea que tenemos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo está el predio, Diego? Que tiene usted también. Excelente, excelente. Se lo decíamos a los chicos. Está bien verde, se notó que ha llovido. La tarea ahora es cortar el pasto, pero está excelente el predio. Todo excelente también los servicios, la carpa, ya está el escenario armado, la cartelería está instalada. Vemos la pileta, va a estar ideal para pasar la semana aquí, se hace calor. Así que está todo dado para que sea un gran torneo otra vez. Bien, tenemos que agradecer a la institución, a Centro Social, por confiar nuevamente en nuestro canal. Nosotros habíamos hecho una transmisión en el año 2018 y, bueno, ahora a la comisión organizadora, al Club Centro Social, por confiar nuevamente y poner en nuestras manos esta responsabilidad que tenemos que vamos a tratar de honrarla de la mejor manera. Diego, te despedimos. Que descanses un rato nada más porque arranca el fin de semana y toda la semana. Así será. Gracias a ustedes. Chau, chicos. Hasta luego. Bueno, Diego Domínguez entonces allí en vivo y en directo. Desde el predio se ve lindo, ¿no? Estaba el cartel ahí en ingreso también. Y bueno, lo que decía, la lluvia ha reverdecido todo.